Ahí va, ahí va, ahí se me salió. ¡Que se aviente Liz! ¡Sí! ¡Que se aviente largo! A ver, ahí va. Es que dice, había un concurso de premios, no me vais a pegar. No, qué esperanzas. Un concurso de premios de que el que tenga el nombre más corto es el que va a ganar y se va a llevar un trofeo y 10 mil dólares y luego llega un chinito y luego le dice, pues ya gané yo. Y luego, ¿cómo te llamas? Yo me llamo O, o sea, la letra O, solo O. Y luego llega un japonesito y dice, no, yo voy a ganar porque yo tengo el nombre más corto que tú. Y yo me llamo Casio. Casi O, o sea, casi no llega la O. Y luego llega el mexicano y dice, no, yo ya gané. ¿Por qué? Porque yo me llamo... Ay, no, ¿cómo te llamas? ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Ya se terminó! ¡No! ¡Venga, a mí, sí! A ver, a quien se acuerde. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es neta! ¡Ya, ya, ya! Se llama Nicasio. ¿Por qué? Porque no llega... Nicasio, o sea... ¿Alguien tiene otro? ¡Una disculpa! ¡Una disculpa! ¡Échate! ¡No! 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 ¡No!